Bienvenidos a Noticias 24.7, de inmediato pasamos a las informaciones. En Colombia, reina de incertidumbre luego que después de cuatro años de negociaciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, los ciudadanos mediante el voto en un referendo rechazaron el acuerdo de paz que daba cese al fuego a cambio de impunidad en una guerra que ha provocado 220 mil muertes y el desplazamiento de 8 millones de personas. Para dialogar sobre lo que representa esto, le damos la bienvenida al profesor José Rivera, catedrático y experto en política internacional, para hablar sobre este y otros aspectos relacionados. Muchas gracias por estar con nosotros un primer día. Claro que sí, el placer es mío. Qué bueno. Bueno, vamos a aprender un poco porque aquí ha habido una dinámica interesante y es que por un porciento muy corto, muy poca distancia, la gente ha decidido votar por él, ¿no? ¿Por qué? Particularmente por las condiciones sobre las que se dio este tratado. Ciertamente las más que molestan son el espacio o los escaños reservados para el heredero de las FARC, el partido político que vaya a surgir luego del acuerdo, si se fuera a implementar. Y claro está el hecho o la percepción de que los crímenes o los alegados crímenes de guerra que se cometieron durante la guerra civil por parte de las FARC quedaron impunes. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos, según el acuerdo, iba a haber cárcel. Aunque sí había algún tipo de restricción de la libertad, arrestos domiciliarios y también servicio comunitario para tratar de expiar ese tipo de cosas, pero no fue suficiente. No es que el pueblo colombiano no quiera la paz, la quiere, pero así no. Es decir, por lo que escucho y por lo que usted lo comparte, hay resentimiento involucrado, pero también vemos que hay un rechazo al gobierno hasta que las cosas no estén claras, hasta que no estén muy definidas. Sí, definitivamente. Y es precisamente, sí hay resentimiento, pero es un resentimiento que se ha construido a través de medio siglo de guerra civil, no solamente contra el Estado o contra las cooperativas que lucharon contra las FARC, sino contra las FARC mismas. Sobre todo el resentimiento se concentra en dónde? En las áreas rurales y en Antioquía, contrario, por ejemplo, a la zona caribeña o a Bogotá, donde quizás no se sintió tanto el conflicto, pero ciertamente esas fueron las que recibieron el impacto, el golpe profundo de la guerra civil y evidentemente eso caló hondo, sobre todo en la campaña del no de Álvaro Uribe. Se espera algo por las partes y pregunto esto porque ambos, tanto el gobierno como la FARC, muestran que están dispuestos a continuar con el acuerdo de Hacia el Fuego, a dialogar de alguna u otra manera. ¿Es el porciento como se dio la votación o es la buena voluntad o el buen deseo de llegar a algún tipo de acuerdo presente aún sin tener los votos? Bueno, el porciento de los resultados indica que la sociedad colombiana está polarizada, está partida casi exactamente por la mitad. El indicativo de lo que sigue ahora es lo siguiente, evidentemente ya no hay voluntad para hacer la guerra tanto de parte del gobierno como de las FARC, el diálogo continúa, continuará, pero van a tener que considerar ante todo la posibilidad de que algunos líderes vean cárcel sobre a todos aquellos que han sido señalados por parte de las autoridades y las comisiones de derechos humanos como personas que han perpetrado atrocidades. Siempre se quedará el tema sobre el tintero que lo emplazamos como siempre hacemos para dialogar sobre este tema porque sabemos que hay otras comunidades que también han trabajado diferentes aspectos y donde este tipo de situación ha sido lo que ha provocado que el pueblo reaccione de una manera u otra al momento de ser consultado. Claro que sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguro que sí. Se valora mucho su información. Amigos, para ver estas y otras noticias visiten nuestra página wpr.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. Gracias. 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 Gracias.